A primera vista es difícil, los malagueños no caen en que las líneas de colores que atraviesan un fondo blanco representan los lazos que llevan los típicos sombreros de verdiales malagueños. ¿A qué le recuerda? Eso ya, es que ya tengo yo la vejez, me está dando la memoria. Con fe de ti de fin de año. De los verdiales, la cinta de colores del gorro de los verdiales. Si te dijera una cortina de cuarto baño, ¿qué me dice? ¿Una cortina de cuarto de baño le recuerda? Una cortina de cuarto baño, va. No, no es la imagen de una cortina de cuarto de baño, ni tampoco es confeti. Es el cartel de la decimoctava edición del Festival de Cine de Málaga, que se celebrará entre el 17 y el 26 de abril. Con este dato cambia la percepción y los malagueños consultados por Ondaluz empiezan a darle vueltas con la mirada al dibujo. Busca en relación con Málaga y con el cine. Ah, pues sí. Pero a mí tampoco me recuerda mucho a los sombreros de verdiales. Hombre, a mí sí. Pero vaya, que tampoco no... Así al verlo a primera vista no... No caes, ¿no? No. No es típico nuestro, yo creo, vaya. Pero bueno. Sí, pero no está mal, la verdad. La abstracción es lo que tiene. Pero bueno, ojo, las notas de los malagueños para el cartel no son malas. Hombre, es difícil reconocer, ¿sabes? Que es el festival de cine de aquí de Málaga. Se ponen unas tiras de colores y es complicado.